Esto, 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 esto va a explotaaaaaaaaaaaaaaaar ¿Verdad? La verdad, si ¡Boom boom, motherfucker! Bueno, como pueden ver Si me gustaría que el otro puto grabara Este es nuestro hermoso cubo enorme de mierda de TNT Bien completito Acá tenemos este que sobresale de acá pero no le vamos a decir nada del otro Lo vamos a solamente tapar ¡Ay! Se murió Bueno Como podrán ver, toda la infraestructura acá Vení, vení, grabame acá, grabame acá, negra ¡Negra! Grabame acá Vení, vení, vení para acá Ahí va La vas a mirar Ahí está, fíjate Ahí está Bueno, estás volando, pelota Acá tenemos toda la remiñerda Cuando desee, Mauricio, terminar Sí, 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 ya estamos acá, al lado del interruptor Estás al lado del interruptor, yo no veo una mierda Pero vos estás al lado del interruptor Sí, 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 sí Bueno, cuando... Yo coloco esto cuando usted quiera, señor Se activa Bueno, bueno, vamos a la una A las dos Y ahora Esto no va a terminar muy bien Vení a grabar desde arriba, boludo Estaba viendo cómo se prendía todo el circuito Y... Ay, 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 ay A ver Ah, 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 ah Ay, mi computadora Se explotó todo para vos Sí, recién me está cargando todo el área de daño Y... A mí se quedó, tipo, toda la parte de arriba sin explotar Internal Exception Read Time Out Ok, ahí me echó la mierda Ah, no hizo tanto daño Pero sí que iba a ser pedo Pero rompió el ano un poquito Todo el que viviera acá está morido Bueno, gracias por ver nuestro video Nos despedimos con un atardecer acá Hermoso Muchas gracias Este... Pudranse Nos vemos